4, 5, 6, 7, 8, 9, a soltar todas, a soltar todas, que se soltó la lumbre de Rancho La Lumpita de Cacachem, esta se llama bogatera de número 888, tocó caballo, tocó caballo, la bajada de Rancho La Lumpita, soy Tomena. Soy Tomena, el vaquero de Tema Chucatán, su nombre Josiel Mena, le apagó la loca carrera, la baja de nombra, bogatera, está tocado al caballo de Cibarra, vamos a buscarlo.